Muy buenas a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Glaze, Luzlo, bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 45 Y bueno, estoy muy contento porque he terminado de levelear, por fin me cago en la Kona Y he traído a nuestro Glaceon y a nuestro Konox a nivel 64 y Glaceon a nivel 63 Que por cierto, Glaceon tengo que quitarlo, tengo que cambiarle el mote, o sea, tenéis toda la razón, tengo que cambiarle el mote, se me ha olvidado por completo, sinceramente Y bueno, ya lo haremos más adelante, así que tampoco pasa nada, es cambiarle el mote y punto, o sea que De hecho no sé ni qué nombre ponerle, a lo mejor muere hoy y no le voy a poner ninguno, no lo sé Pero bueno, aquí está Konox, aquí está Joel, aquí está Minipio, aquí está Mr.Gopeludo y Glaceon Repito, estoy muy contento con los dos Pokémon nuevos porque tienen o son unos puñeteros muros que te cagas Fijaos la defensa de este Hitmonto, fijaos en la defensa especial de este Hitmonto, 187, es una auténtica burrada, una barbaridad Y fijaos luego la defensa especial también y la defensa de este Glaceon Glaceon tiene 195 de defensa, que es una auténtica burrada, y luego tiene 141 que no está mal Pero es que fijaos al ataque especial, que tiene 175, este Glaceon es una auténtica locura, es espectacular O sea, estoy muy contento con este Pokémon y espero que me dé, espero que me dé muchas buenas cosas Porque aparte tiene muy buen set de movimientos, tiene Rayo Hielo, tiene Imanto Espejo, Mordisco y Viento Hielo Que no es especialmente bueno porque es mucho mejor Rayo Hielo, evidentemente Pero solamente con el Rayo Hielo, este Glaceon es brutal, o sea, va a ser muy pero que muy fuerte Al contrario que Konox, Konox la verdad es que tiene un set de movimientos bastante malo Lo único bueno es que tiene intimidación, que eso es muy 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 guay En fin, tiene triple patada, que no está mal, poder 10, pero bueno, ya sabéis lo que es triple patada Giro rápido, que puede estar interesante, pero creo que en el in-game no Contador que también puede ser interesante y luego detección Quizá quite Giro rápido y le pongo tóxico Podría estar bien poner el tóxico, pero ya veremos más adelante En fin, repito, Glaceon le cambiará el nombre mañana, no sé cuándo O sea, se me olvida por completo, ya lo haré mañana, podría haberlo hecho antes de grabar Pero se me olvida por completo, así que es lo que hay En fin, entramos en el monte mortero, que es donde lo dejamos ayer Lo dejamos justamente por aquí Por cierto, le he veleado siempre aquí en el... Perdón, triple patada, que se me ha ido la olla Triple patada y muere de un golpe, uno, dos Ahí está, vale, repito He levelado aquí, la verdad es que con muy buenos Pokémon Salen hasta Herkros aquí, o sea, salen Gravelers Salen Herkros, salen Conkeldurs Dan Pokémon, o sea, son Pokémon que dan mucha experiencia Así que no he tardado tanto, tanto, tanto en levelear Pero, en fin, también he tardado lo suyo Así que es lo que hay Vale, vamos a... voy a poner a Lantur el primero Porque también sale un montón de Golbats Y sabéis que los Golbats me dan un poco de... Máxima pereza, pereza máxima En fin, vale, vamos con Rayo, yo que se le he matado un golpe Así que me da un poco igual Me voy a poner el repelente para que no estemos aquí haciendo el bobo un poquito Así que venga, repelente, ¿dónde estás? Aquí, máximo repelente, no, le echemos uno Máximo repelente, ahí está He dejado unos cuantos objetos en el PC Porque sabéis que me estaban tocando los huevos siempre con la bolsa está llena La bolsa está llena, así que lo dejan en el PC Y... y ya está, o sea, que no pasa nada Vale, tenemos que hacer algo con excavar, ¿recordáis? ¿No? Algo... había algo con excavar, pero eso es de la octava medalla Así que nosotros vamos directamente hacia, en teoría, la sexta Así que, en teoría, todavía lo del excavar todavía no se sabe Y, de hecho, no tenemos ni siquiera la MT excavar Así que, nosotros vamos a continuar Pasamos este pasaje de hielo Y vamos a por... a Pueblo Caoba, creo que era Y... nos metemos... ¿Eh? ¿Por aquí no es? ¿Desde luego? ¿Cómo que por aquí no es? Vale, Falla encontró un máximo revivir ¡Wow! Me encanta el máximo revivir Me sirve de mucho Pero, ¿por dónde es? Eh... entonces... ¿Realmente tengo que utilizar excavar aquí? Mira que me... no lo creo, ¿no? Tiene... tiene pinta de que tengo que utilizar excavar ahí Pero no tengo la MT excavar, así que... Esto sí que me ha chocado un poco Ah, a lo mejor tengo que utilizar... ¿No? ¿What? A lo mejor tengo que ir hacia la derecha y ya está O sea, utilizar surf y punto A lo mejor es por aquí y ya está O sea, que no es por... No lo sé, la verdad es que no lo sé O sea, pensaba que era por el monte portero Pero... creo que me estoy dando cuenta de que no, hermanos Vale, es derecha, derecha, derecha Vale, ¿por aquí no fuimos? No lo sé, pero bueno, desde luego aquí está todo nevado Así que vamos por aquí Supongo que será por aquí, no tengo ni idea Repito, o sea... Voy totalmente virgen ¡Wow! 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 Realmente ha dejado de hacer efecto Y empieza... Esto es nueva ruta, creo, ¿no? Creo que sí es nueva ruta Porque ha aparecido el cartelito y tal Así que vamos a mirarlo Vale, este es el monte mortero Salimos y... ¿Qué ruta es? Ruta, ruta, ruta 42 Aquí no sé si he capturado Pokémon Creo que... Creo que no Así que voy a intentarlo Voy a capturar todos los Pokémon que pueda Evidentemente Aunque puede que se muera cualquier Pokémon Y puedo sufrir mucho Pero... ¡Bua! Ekans... ¡Ekans no me mola! Así que va, me da igual Ekans muerto O sea, tengo un montón de Pokémon que son mejores que Ekans Así que Ekans nunca va a estar en mi equipo Pokémon Así que lo siento Un ratatal 15 Vamos a Pueblo Kaoba Perfecto Pueblo Kaoba la casa del ninja Uhhh Que mal suena esto Vale, vamos a... Registrar Pueblo Kaoba por si las moscas Y... Podemos tener líder No hay un cartel ¿Por qué? Es que no sé Pueblo Kaoba De Pueblo Kaoba ha sido cerrado Ha sido cerrado ¿Por qué? Líder Price Cerrado ¿Por qué? Había sido todo el lago de la furia Hace unos años Alguien encontró un llarado rojo Ya sé quién fue Fui yo Fui yo en Pokémon Plata Harlock Hace unos meses Bueno, un Pokémon Plata Harlock Un Pokémon Nororándolo Que en Pokémon Plata... Nooblog En fin, deberías ir a la tienda de mi abuela Haciendo ciertas cosas que no se venden en ningún lado Uoh A lo mejor vende Masterbolas Hola, abuela Hola Bienvenido, joven Miren este producto A ver qué tal A ver qué tiene Polvo... Polvo amargo Que cura los problemas de esta Esto no puedo comprarlo Abuela, no puedo comprarlo Eeeh Eeeh ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Quiero bajar ahí abajo ¿Recordáis lo que hay abajo en el juego oficial, verdad? En fin, ¿Quieres decir una pequeña historia sobre la tienda? Sí Todo iba perfecto en Hot Talk Hasta que volvimos lugares del Team Rocket Pero no sospechábamos que fueran a visitar todos los sitios Nos raptaron y utilizaron la tienda como base secreta Eeeh Esto es interesante Usaron las ondas de la radio para evolucionar a un Pokémon Estas escaleras llevan a su base inferior Pero por seguridad hemos bloqueado la entrada Ya no hay que temer nada Vale, abuelo Interesante Gracias, hostia Esto no lo sabían Lo mismo no es oficial ni nada Pero mola En fin Que sí, que sí Que todo abuelo es este A ver, que aquí Este es el que nos vende los caramelos Casa de Price Price Ábreme, Price Price, ¿qué te pasa? Me llevan Price El profesor invernal imparable Pero ya estoy muy viejo para trotes Pero antes se te vea A ver, le coge esto Anda, ¿qué me das? Le metes 14 Pero pensaba que me iba a dar la Os juro que pensaba que me iba a dar la medalla Y yo, gracias Price En fin Ahora puede ser el profesor invernal también Si buscas otro gimnasio Prueba el de Ciudad Endrino Dicen que hay un gran líder psíquico Llamado Brian Vale, vale, vale O sea, que pobrecillo Está ya muy viejo Pero Vamos a ver, me cago en la cola Si me quedan dos medallas todavía ¿Qué medallas? ¿Qué ciudades me quedan para visitar de medallas? Porque Pensaba que era caoba y Endrino Pero ya veo que no O sea, me cago en todo lo que se menea Que, que, que No sé Vale, en fin Vamos a ir al lago de la furia A ver si ahí hay algo Pero Ahora mismo me acaban de romper el culo Porque no tengo ni idea de hacia dónde Ni nada tengo que ir Así que venga Vamos a ir para arriba Y continuamos En fin, chicos Muchas gracias a todos por apoyar la serie Gracias a todos por estar todos los días aquí Joder Dios Estoy a punto de De empezar a subir otra serie Que sé que mucha gente está Está esperando muchísimo Hay mucha gente que ya no sabrá cuál es Hay mucha gente que no quiere que la suba Pero Yo lo voy a subir porque me apetece Ya hablaré de ello en un En un vlog Aún todavía no está todo Todo 100% decidido Digamos Creo que puede haber capturado ese Pidgeot Pidgeot, ¿verdad? No, porque tengo un Pidgeot Pero aún así creo que podría haber Tenía que haberlo hecho En fin, da igual Pidgeot Bueno, ahora sí que este es el primer Pokémon Vale, un Magikar Vale, voy a capturar un Magikar Porque un Yalado siempre es bueno Pero Da igual En fin, no voy a haber capturado ese Pidgeot Porque ya tengo un Pidgeot Así que da un poco lo mismo En fin, Magikar capturado Perfecto Y Pokémon de la ruta Así que no sé cómo se va a llamar No sé cómo se va a llamar De hecho Cómo lo llamo hermanos Cómo lo llamo hermanos A ver, a ver un momento Que estoy metiéndome en mi canal Fecha más reciente Este dolor te da No, este juego te da dolor de cabeza No, ese es el último vídeo El último vídeo de Pokémon A ver, se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Sí, estoy leyendo comentarios De que ojalá mueran a dar Hijos de perra Si son unos cabrones Se va a llamar Cloud Cloud Como el de Final Fantasy VII Cloud No es un buen nombre para un Magikar Sinceramente Porque Cloud es más Épico Cloud Pero Tampoco lo vas a hacer un feo ¿Qué quieres que te diga? Este Cloud a lo mejor Este Cloud no sé por qué me devuele De que como muera Alguno de otros De mis Pokémon Voy a tener que utilizarle Porque un Yalados Sabéis que es un Pokémon Un señor Pokémon Ya sabéis cómo es un Yalados En fin, Rayo y ese Pidgeot muerto Voy a poner el repelente Porque paso de estar peleando Contra Pidgeot todo el rato Así que venga, vámonos Donde está repelente Repelente puesto Y continuamos hacia el Lago de la Furia Donde a lo mejor hay un Hierro de Rojo No lo sé En fin, hola Montañero ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Has intentado ir por la hierba? Sí, sí, sí Y he peleado ya contra 24 pájaros enormes ¿Te imaginas que de una hierba Te sale un águila A un pájaro enorme? O sea Pues sí, eso me acaba de pasar Fleet Fleet ¿Qué tal Fleet? Vale, ¿Nivel 51? ¿Tampoco de nivel? Es que yo creo que Estos últimos episodios Yo creo que he estado Estaba sufriendo mucho porque Me he ido por un camino Donde no tenía que haberme ido Creo, eh Creo Creo Soy conscientes Somos conscientes Creo que sí En fin, da igual Les mato tu golpe Evidentemente Nivel 60 y muchos Así que El repartir experiencia Lo tiene Glazen Como estáis viendo Así que ha subido a nivel 64 Vale, entramos en el Lago de la Furia O por lo menos estamos a punto Ahora sí Entramos en el Lago de la Furia Cabaña Pescador Dame la puta La puta, eh Dame la caña Por Dios A veces debes fijarte Si hay burbujas en el agua Significa que hay un Pokémon viviendo abajo Esto no lo sabía, eh No lo sabía para nada Pero ya lo sabemos Mira, aquí hay burbujas Aquí hay burbu... Estas son burbujas, ¿no? Tiene que haber burbujas Está nevando Tiene que hacer un frío aquí Que te cagas Pero creo que no tengo ninguna caña Creo Creo ¿Tengo cañas? Pala, caja, piscina No tengo... No tengo ninguna caña Así que I'm so sorry A ver Yarados, yarados, yarados Uh Ah, no Esas son las burbujas Esas sí que son las burbujas Seguramente son yarados Seguro, eh Vamos Me la... Me la juego pero al 100% Esos a lo mejor quieren pelear o algo Hay mucha caminata para llegar hasta allí Ah, ¿quieres pelear? Pues nada, vamos a pelear Yarados al 55, vale, cuidado Los yarados no me dan miedo Porque tengo a Lantur Así que a Lantur con rayos les destroza Pero cuando Lantur muera Y me parezco un yarados Es que voy a sufrir como un hijo de perra En fin Minipi, como veis Es un poco como que me da seguridad Aunque Lo único bueno que tiene son los peces Porque tiene baja ataque especial Baja defensa Baja defensa especial Pero Tiene bueno Tiene un muy buen set de movimientos Sinceramente un muy buen doble tipo Así que Por eso es interesante ese Lantur La verdad es que Me mola muchísimo Le ha bajado muchísimo Le están intimidando a todos estos yarados Le están intimidando muchísimo Pero da igual Porque el rayo le destroza ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? Está como medio buguendo Se buguea el juego Dios mío Oh no Vale ¿Podemos ir a otro lado por aquí? No tengo ni idea Se ha bugueado el juego Tío No importa Folagor Da igual Vale Creo que tengo Creo que debería ir hacia Hacia ¡Woo! ¡Hierado rojo! Un shiny A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos ¿Te imaginas que realmente No salen yarados rojos aquí Pero más salen yarados Shiny Por pura probabilidad ¿Os imagináis? No lo sé Pero Pero, 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 pero Me cago en la puta madre De la concha Rayo confuso Rayo confuso Dañate Dañate Voy a capturarle Porque es un shiny ¿Sabes que los shiny Puedo capturarlos sí o sí? Aunque no lo entrene Pero quiero capturarlo Obviamente Los shiny Da igual que no Que haya capturado ya El primer poco de la ruta Porque puedo capturar Lo quiero decir Vale, venga Vamos para allá Venga, va Que se llera así mismo Que se quede en rojo En amarillo Empezamos con las ultra bolas Y que ese yarado se captura A nivel 50 Que no está nada mal Sinceramente No está nada mal Tío, yarado rojo De verdad No lo creo, tío En serio Un puto shiny Luego vamos a probar Luego vamos a probar a ver Si me sale otro yarado rojo Porque no me ha salido O sea, no es un pokémon de eventos Es un pokémon que me ha salido Porque sí O sea, no tengo mucha idea De por qué Ni nada por el estilo Pero me mola Me mola tu rollo Vamos con ultra bola A ver qué tal No se captura Cuidado, eh Esto me da mi Hierate de mi mollete Hierate se hiera Perfecto Vale, está el amarillo Wow, crítico No sé qué ha pasado Pero ahí está Vale, ultra bola A ver si con suerte Le capturamos Porque se ha quedado en rojo Porque se ha quitado tanto ahora No lo sé En fin, uno Dos Tres Y ahí está Capturado el yarado shiny, tío Voy a dejar un puto like, eh A ver Lo normal hubiese sido Que este yarado No fuese shiny real De hecho no parece shiny real Porque aquí no sale shiny real Pero no sé si realmente Los shiny salen aquí realmente rojos O del color del shiny No lo sé A ver, no me lo sé Se va a llamar este pokémon Se va a llamar Cuidado, el nombre de un yarado rojo Siempre se pica un nombre De un yarado rojo A ver Se va a llamar Estoy cargando comentarios Se va a llamar 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 No, este no A ver Acón Acón Se va a llamar este yarados Acón, tío Nombre 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 Acongojante Lo tenía que hacer Lo tenía que decir A ver, vamos a ver Vamos a ver A lo mejor es que he pasado por Vale, creo que ya lo entiendo He pasado por donde Por las burbujas, ¿verdad? ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Puede ser ¿Verdad? Porque además tengo un repelente O sea, vale, era un pokémon de evento O sea, era un pokémon de evento Al 100%, o sea He pasado por las burbujas Y ahí justamente Ha sido donde me ha aparecido El yarado rojo Vale, vale, vale Ya lo entiendo Ya lo he entendido Vale, por aquí no es Fola Vamos a ir hacia Ciudad Cendrino Hoy estamos haciendo poca cosa Pero me está Me está Joder, me está gustando el episodio Como me está quedando Vaya En fin, venga, vamos a matar a todos Y nos vamos hacia Ciudad Cendrino Que Ahí así que sí que al 100% Tiene que haber un gimnasio Pero realmente No sé No sé por qué no puedo pelear Ahora mismo con este gimnasio Y cuál es el siguiente gimnasio Realmente no tengo ni idea En fin, no me ensa Vamos con Surf Y se ha quedado un PS Cuidado Cuidado, no sé No sé lo que me ha hecho Pero fijaos el daño Que me ha destrozado En fin, me tengo que preparar Para farmear a muerte Repito La realidad de Yotos Están a niveles 80 Así que Relajad de las tetas Que esta serie No acaba de empezar Pero empieza a lo serio Empieza a lo serio 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 O sea Estoy un poco acojonado Hay que decirlo todo En fin, vale Vamos a curarnos lo primero Y no puedo entrar aquí Repito No puedo entrar en ese gimnasio Porque está cerrado Pero en teoría Es la séptima medalla Si alguien lo sabe Por favor que lo deje aquí abajo En los comentarios Porque me gustaría saber Qué Kona es lo que pasa Y además Ciudad Centrino Era un gimnasio De tipo dragón Y desde luego Ahora se ha cambiado Al tipo psíquico Y el tipo psíquico No me mola mucho Porque el tipo psíquico Destroza a ninguno De mi equipo A Conoxi Pero tampoco le hago yo daño Porque no tengo ningún ataque De tipo siniestro Y eso me da mal Yoyete la verdad Porque el tipo psíquico Sabéis que el tipo psíquico Siempre es muy potente Y siempre No sabes No sabes por dónde puede salir O qué pokémons puedo tener De tipo psíquico Seguramente tenga un Espeon Eso sí, seguro Un Aracazan también Pero el tipo psíquico Tiene una gran variedad De pokémons muy fuertes Y eso me da Eso me acojona mucho Menos mal que por lo menos A lo mejor están a menos nivel Que el nivel 65 O menos nivel de los míos Lo cual es bueno Pero aún así Cuidado chicos Hay que empezar a pensar En fin Voy a sacar a Minibipi Voy a sacar a Conox A ver qué tal Venga va Conox todo tuyo Vale pues me da a mí Que contra Frostlass no Joder Joder Folagor Vamos con Joel Venga No Shadow Tag No me lo puedo creer ¿De verdad? ¿De verdad? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Shadow ¿En serio? ¿En serio? ¿Tiene que morir? Shadow Me cago en la puta concha De las No por favor No por favor No por favor Triple patada No la afecta No la afecta No me lo creo tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer La madre que me parió Contador Tampoco la afecta Tío ¡Ah! Tío ¿En serio? O sea ¿En serio tío? ¿De verdad? Es que Es que Me cago en la puta madre De la concha Y de las conas Tío Con lo contento Que estaba yo Con este hit monto Vale No pasa nada No pasa nada Me cago en la madre Que me parió Tengo que ir a por Grobile Eso que ya comenté Pero es que Me cago en la puta madre Tío ¿Qué probabilidad? Es que no he leído Frostlass Tío No he leído Frostlass Y tampoco sabía Que Frostlass Tenía Shadow Tag Es que Me parece brutal Me parece increíble La puta mala suerte Que he tenido Coño O sea Es increíble tío ¡Hacks! Gracias eh Hacks Madre mía La madre que me Madre mía Es que estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Como Harry Estoy flipando tío Madre que me parió tío Madre que me parió ¿A dónde quieres ir? A la concha de mi madre Poliwil Poliwil es Es una nueva ruta esto Creo que sí ¿Es una nueva ruta? No lo sé si es una nueva ruta ya No lo sé tío No lo sé Creo que no O creo que sí No lo sé tío No lo sé Me cago en la madre que me parió Voy a capturarlo Voy a capturarlo pero Ya me decís aquí abajo Si vale o no vale Porque no lo tengo ni idea Vale capturado este Poliwil Pero En fin El El Yerados no vale Eso es algo que ya Ya os he comentado Pero Joder Que mala suerte tío Se va a llamar Bell Bell se va a llamar Este Poliwil Bell Joder que mala suerte tío Es que no es la primera vez Que me pasa en En una serie así eh Es que me pasó dos veces En Pokémon Light Platinum Pero no a estas alturas De puto juego Y con un Hitmon Que acabo de entrenar Y he perdido 5 horas Con él Madre que me parió No quiero pelear contigo Así te lo digo No quiero pelear contigo Paso Paso pero ya te lo digo Paso mucho además Poliwil que pesado eres Coño Rayo Muerte Vete al infierno Ya estoy cabreado Ya estoy putamente cabreado No quiero pelear con este puto gordo eh No quiero Bien gracias A ver si es nueva ruta o no es nueva ruta Porque es que no me acuerdo A ver Ruta 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 Puto Hitmontop Tío Y ahora cual pongo A quien pongo O sea Con lo contento que estaba yo Con mi equipo El Hitmonton Que tiene mucha defensa Tal igual Y claro que tiene defensa Pero claro Si no tiene ningún ataque Que pueda afectar a un puto Pokémon Frostlass Pues ya me dirás tú En fin Máximo repelente Wow Me encanta Me encanta el máximo repelente Es interesantísimo Me encanta Lo adoro En fin Venga Continuamos para hacia la derecha No se ha acabado el Nuzloc aún Obviamente Pokémon de la ruta eh Slowbro Nivel 40 Vale vamos Por ahí vamos a capturar Voy a cazar a todos los Pokémon que pueda Aunque ya tengo un Slowpoke Pero No Si es que si tengo un Slowpoke No puedo tener un Slowbro Así que lo siento O sea Podría tenerlo Pero paso Prefiero otro Bailos Wayne Ya tengo Mamos Wayne Así que no Es que voy a tener Es que mirando Estoy a tener toda la puta Pokédex En fin Vale Nos vamos No nos vamos no Vamos a continuar Vale otro Golbat Rayo Voy a poner el repelente Mira paso Paso Voy a poner el repelente Ya me he rayado Me ganan dos Ultra Balls eh Coño Máximo repelente Estoy rayado tío O sea Que mala suerte Con lo del Joder Es increíble Shadow Tag tío Es que mira Es que en ningún momento Se me va a pasar por la cabeza Que me podía sacar un Frostlass Y tampoco en ningún momento Se me va a pasar por la cabeza Que tenía Shadow Tag Y que iba a sacar a Minibipia Joder Es que digo Para una vez que Joder Que rabia de igual Fola de igual No pasa nada No pasa nada A ver que me das Un Anti-Derretir Este Anti-Derretir Lo que hace solamente Lo que hace que es tipo hielo Y lo tiene nuestro querido Glaceon Vale Es interesante Tenerlo para Glaceon Vale ya sé lo que hay que hacer Por aquí Por aquí Y por aquí Vale No sé si voy bien Supongo que estaré de camino Hacia Ciudad Endrino Deduzco ¿Cuánto llevo? Por cierto Vale casi 20 minutos Vengamos a continuar un poco más Y treparrocas Treparrocas Necesito treparrocas Que alguien lo aprenda Dime Hitmon Top Que lo puedes aprender Tú putón Hitmon Hitmon Trepa trepa ¿Dónde están las trepas? Trepas 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 trepa Treparroca Aquí está Dime Hitmon Top Que lo puedes aprender por favor Bien gracias Vale pues es la Prostick Que está muerta Voy a quitar lo que sea Porque está muerto Rabia me ha dado esto Madre mía Os juro que me ha dado una rabia Por dentro Que no puedo O sea no puedo Es que eran Es que eran 5 pokémons Que eran muy potentes Y que eran de hecho Que iban a ir a O sea iban a ir a la liga Pokémon Pero vamos De camp tío No puedo ir por aquí No Vale pues tendría que ir Por aquí entonces A ver Fola Concéntrate Que esto no parece difícil Vale un caramelo raro Wow Vale caramelo raro es interesante Porque así por lo menos Me quita un poquito de tiempo De levelear Vale vamos a ver Por aquí Fola encontré una pepita Esto me recuerda mucho a A la cueva esta Que estamos haciendo Básicamente Igual Y ya hemos salido supongo ¿No? Creo que sí Ciudad Zendrino Ciudad Zendrino Vale entramos en Ciudad Zendrino Y aquí hay entrenadoras ¿Os parece? ¿O quieres pelear? Sí No ¿Cómo has pasado esa la cueva helada? Pues la he pasado pues Pues sufriendo ¿Vale? Sufriendo y cagándome en toda la cona Porque han matado a mi A mi Frostlass Me cago en todo En fin vale vamos a dejarlo por aquí Y ya mañana vemos Ciudad Zendrino bien Y entramos en el gimnasio Y vamos a ver si leveleo O no leveleo O voy a poner el Grobile Mañana vemos Vale por ahora vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Pokémon Glaze No da tiempo a A encariñarnos Pero Joder Que rabia me ha dado En fin chicos Venga un saludo y hasta la próxima Adiós